Y bueno, os dejo con mi naranjita, os dejo con un gran amigo, un gran DJ, un gran productor, os dejo con mi hermano, os dejo con Xavi de CN, fuerte ruido para él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y a vosotros. Gracias. Luzando a todos. Le Brock Elpell dri día. Hasta Harrietru. Gracias. Tirado a algunos. Tanto a todos. Y, ¿qué invitamos a micolor? Que... Oh ya... a TV Hardcore. Gracias... Gracias... Sí, mil gracias. Y a vosotros, que hacéis posible esto, un millón de gracias más. Si no existierais, os tendríamos que inventar. Os quiero, de corazón. Mi mejor mezcla para vosotros. Ah, Jesús. Quiero que pudiera ver esto. Las luces vienen. I've never seen a pain that captures the beauty of the ocean in a moment like this. Jump. 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 Oye, oye. Aquí está. Chúmpatela Chúmpatela Tiene mi cuerpo lo que quiere tu boca Chúmpatela Ahora sí amigos, feliz año, felices fiestas ¡Y feliz Parigola! 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 Ahora sí, amiguetes, ¡gracias!